Le queda la pelota para Borré, maniobrando cerca del área punta derecha, que bien le hizo Borré. Tiro centro, gol! Gol! Derriver, derriver, derriver! El paraguayo Rojas, el sicario, fue a buscar de arriba, después de toda la sutileza de Borré, que enganchó con el taco la pelota, la escondió para él, la mandó pasada, se levantó el paraguayo Rojas, la especialidad de todo defensor paraguayo, cabecear en las dos áreas y Rojas puso la cabeza contra el arco de Figueroa Alcorta para marcar el primer gol de River, y van 16 minutos y medio del primer tiempo en el final de la Superliga, gana el campeón de América, River 1 Tigre 0. Marca River con la prestancia de Martínez Cuarta, sacando la pelota por bajo el medio para Rojas, el paraguayo, poniéndola para mallar, mallar para Carrascal, Carrascal para Rojas, toca la pelota para Sosa, le queda la pelota para Borré, la tiene Borré, Borré, domina Borré, que la pone para Julián Álvarez, el rebote le quedó para Julián, para Borré, va para el gol, sí, 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 tiró, tapó el arquero Marinelli, tapó el arquero Marinelli, qué delantero, y lo digo en un momento donde el arco para él está cerrado, qué delantero que es el colombiano Borré, Cobal, Cobal la pone para Ortiz, manda a centro, otro González, el cabezazo al arco, gol de Tigre, gol de Tigre para mi Jansson, número 11, ganó dos veces de arriba Tigre, y Jansson terminó colocándola por encima del cuerpo del arquero Lux, busca tener vida todavía Tigre en el campeonato, 29 minutos, empató Jansson, River 1 Tigre 1. Tiene una sonrisa en Rocío, porque lo conoce tanto al nene, al pibe, a Hernán López Muñoz, el sobrino nieto de Diego Maradona, jugando con la camiseta de River, cómo debe estar el hombre allá en México, le quedó para Julián Álvarez, la pone para Hernán López, domina al zurdito, mete el enganche, la tiene López, escapa, domina López, se la lleva, le quedó sin embargo la pelota, en la ley de ventaja para Julián Álvarez, que la pone para Vera, la tiene Vera, Vera se viene contra el aliado, mira Vera, no, le buscó el primer palo del arquero Marinelli, que manoteó, y la tiró afuera del córner, sintió el pibe López lo que es la primera división, en ese primer enganche que metió. Sacada por Jansson, Jansson que la pone para la ubicación de Montillo, la tira Montillo, corre libremente, hasta campo de River, la tira Montillo, Montillo juega la pelota para la ubicación de Cavallaro, Cavallaro que la pone para Cachete Morales, enganchó, tiro al arco, golazo, golazo, golazo de Tigre, gol de Tigre, golazo de Cachete Morales, a los 35 minutos, pelea Tigre todavía, pelea Tigre todavía, pelea Tigre todavía, golazo de Cachete Morales, Tigre le gana al juvenil equipo de Gallardo, Morales, Tigre 2, River 1. Poniendo la pelota River para la ubicación del pibe, Vera, la tiene Vera, viene contra la izquierda, Vera que la manda para Gallardo, la tiene Gallardo, coloca centro, arriba, manoteó el arquero, gool, López, gool, 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 gool. The River, The River, The River, el zurdito López, Hernán López Muñoz, el sobrino Nieto de Maradona, tenés que ser generoso Diego, pegá un salto allá en México, grítalo con tu otro sobrino que es el ayudante de campo que tenés en Dorados, lo hizo el pibe, lo hizo el zurdito, no sé si lo hizo con la zurda o con la derecha, para mí lo hizo con la derecha después del centro colocado por Nahuel Gallardo. Hernán López, qué debut ha tenido alguien que sale de las entrañas de Maradona en la cancha de River, un pibe fanático de River, fanático de River Hernán López, fanático de River, alegría en la familia en esa parte donde son de River, empató el partido a los 41, River 2, Tigre 2. La tiene Silveira, Silveira que la pone para Cachete Morales, viene Tigre para el gol, va la pelota para González, la tiene Cachete, Cachete la frenó, la jugó para Cavalaro, Cavalaro en el área, Cavalaro enganchó, tiró, gol. Gol de Tigre, Cavalaro, poroto, alguna vez reaccionemos en una difícil, Cavalaro para marcar el tercer gol para Tigre a los 43 minutos y medio, Cavalaro, nunca sacaremos una imposible, nunca una difícil, nunca otra de otro planeta para sacarla, se quedó parado, Lux sin reacción ante el remate de Cavalaro para marcar el tercero para Tigre cuando jugábamos bajo el entusiasmo de todo el piberío de River, Tigre 3, River 2.